y el luis qué piensas de todo esto nunca sales del trabajo parece que estoy en el paraíso nunca sales del trabajo por eso está sorprendido hasta aquí y ahí arriba se mira igual si es de verdad la piedra y 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